Aten Capital les canta a las 40, 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. En este micro de Aten Capital escuchamos a la compañera Angélica Lagunas que convoca al plenario de delegados a realizarse este martes 4 de julio y llamamos a todos los delegados de la provincia de las distintas seccionales a que empiecen a organizarse, porque esta lucha la tenemos que dar entre todos y todas. Buenos días compañeros y compañeras, queremos compartir con ustedes un pequeño balance del encuentro de trabajadores y trabajadoras de la educación realizado el sábado próximo pasado en el que a pesar de la adversidad de estar sin internet porque hubo un apagón en toda la ciudad de Neuquén y en otros lugares también y que no podíamos conectarnos muchos compañeros y compañeras usando sus datos y sus dispositivos fueron parte del encuentro de trabajadores y trabajadoras de la educación que abordó todas las problemáticas que venimos sufriendo en las escuelas en cada una de las situaciones, las adversidades que tenemos día a día. El plenario contó con la presencia de más de 90 compañeros y compañeras y sacó conclusiones importantes en el sentido de seguir organizándonos para enfrentar el ajuste de los gobiernos pero también para enfrentar la complicidad de la burocracia sindical del TEP que acompaña todas las medidas del gobierno. Nos queda por delante en la última semana de clases el plenario de delegados y delegadas que se va a realizar el 4 de julio en el CPEM número 12. Este plenario va a abordar una temática muy importante. En primer lugar un análisis de la situación nacional y provincial que estamos atravesando. ¿Qué hacer en cada una de las escuelas cada vez que hay un hecho de violencia que irrumpe algún externo en las instituciones y genera situaciones adversas? ¿Cómo aplicamos la 12.59? Además contaremos con la presencia de nuestro abogado Mariano Pedrero para abordar todo lo referido a los sumarios, a las denuncias en los jardines y a las dispensas que se están poniendo en marcha. Te esperamos compañeros y compañeras. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!